Ok, video número 200 del curso de FastAPI. Seguimos adelante. En el video anterior o en los videos anteriores aprendimos acerca de metadatos y URL de documentación. Avanzamos al tema archivos estáticos. Entramos ahí. Antes cerraré todas estas pestañas. Canceremos aquí la ejecución y ocultamos. Esta sección que tan extensa es, es breve. Yo creo que podríamos terminarla en este video. Archivos estáticos o archivos fijos. Podemos brindar archivos estáticos fijos de forma automática desde un directorio por medio de static files. Es un elemento de programa. ¿Cómo utilizar static files? Necesitamos realizar su importación y luego montar una instancia de static files en una ruta específica. Bajemos un poco. Aquí ya viene el código de ejemplo. Entonces repliquemos este caso. Creamos una nueva carpeta. Diríamos que un nuevo módulo. T39. La T es de topic o tutorial. Ttutorial. Static files. Falta una C. Como es un módulo. A partir de la versión 3.3 de Python no es necesario crear este archivo. Pero por convención, por legado, lo creamos. Ahora sí, el archivo de demostración es x01 y escribimos static files.py. Antes hacemos un commit. Iniciando la demostración de static files. En sí, el elemento de programa. Lo primero, desde FastAPI importamos FastAPI. Desde FastAPI.staticFiles importamos el elemento de programa static files. Listo. Creemos un objeto FastAPI. Y montamos la carpeta que tiene los archivos estáticos. Básicamente decimos app.mount Mount La carpeta, static Luego creamos en el segundo argumento de mount Creamos una instancia de static files Y escribimos el directorio. Y además irá un name Que también es static También podríamos utilizar From. Starlet. .staticFiles Y desde ahí importar La clase static files FastAPI provee el mismo elemento De static files Como un elemento conveniente Pero básicamente la importación Se realiza desde Starlet Listo. ¿Qué es el montaje? El montaje significa agregar Agregar una aplicación independiente Y además que sea completa En una ruta específica Que luego Tome Digamos Los directorios Las subrutas Que hay ahí mismo And then Takes care Of handling All the Subpads All the Subpads Bien Esto es diferente De usar un objeto API Router Como una aplicación montada Es Totalmente independiente OpenAPI Y la documentación De la aplicación No incluye nada Acerca de la aplicación Montada Etcétera Podemos leer más acerca De esto En la guía En la guía avanzada De usuario Aquí vienen unos detalles Seguramente la explicación De cada uno De estos parámetros Veamos a ver El primer argumento Se refiere A la subruta De esta Subaplicación Que será montada Así que cualquier ruta Que empiece Con static Será gestionada Por ese Digamos Por esa ruta Cuando indicamos Esta opción La de Directory Static Aquí Se refiere Al nombre Del directorio Que contiene Los archivos Static Finalmente Name Static Le da un nombre Que puede ser usado Internamente Por Fast API Todos estos parámetros Pueden ser diferentes Que static Podemos especificar Una carpeta Digamos Arbitrario Un nombre De carpeta Arbitrario Que se ajuste Al contexto De la aplicación Que estemos desarrollando Para más detalles Y opciones Recomiendan Revisar Que leamos Acerca de esta Documentación Pero esto viene De Starlet Listo Esto lo voy a cerrar No lo necesitamos Esperemos un segundo Listo Entonces Yo creo que Podemos ejecutar Esto Realicemos Aquí antes Un commit En Uso De la clase Static Files Entonces Nos pasamos A la carpeta T39 Ubicorn Hay un solo archivo De demostración De ejemplo Ya está Ah pero hay un error Dice que el directorio No existe Entonces Creemos aquí Una carpeta Que se llame Static Y ahí Podríamos Por ejemplo Voy a buscar Una imagen Entre Lo que tengo En esta computadora Ya sé cuál En esta carpeta Staric Pegaré Un archivo Dejaré este nombre Para el archivo Que hay ahí Podríamos incluir Cualquier tipo De archivo En la carpeta Static Entonces Yo creo que Ya está Realicemos Un commit Inclusión De la carpeta Static Ejecutamos Ahí la ejecución Ya es satisfactoria Observemos Entonces Cerremos esto Vamos aquí A static Web Punto JPG Y ahí Nos muestra La imagen Del telescopio Espacial James Web Si hubiese Ahí un PDF También lo mostraría Un archivo De audio Un archivo De video Un archivo De texto Plano Un archivo De código Fuente Python Java Etcétera Cualquier otro Tipo De archivo Quedaría En la carpeta Staric Ese nombre Es arbitrario Y podríamos Especificar Cualquier otro Ya está Entonces Ya en el siguiente video A ver Aprenderemos Acerca de como Realizar Las pruebas Sobre Una API Y al final Tendremos la depuración Son dos temas Digamos Bastante Comunes Cuando se trata De hacer Validación De la funcionalidad Y también Sus pruebas Que efectivamente Logren Lo que Para lo que Fueron desarrolladas Hasta la próxima ¡Gracias!